...conseguir la proeza, aunque yo creo que parte como favorito de vencer al campeón Simone Maludrotu. Va a ser desde luego el plato fuerte del programa, de la velada, que se disputa en Madrid. Pero antes tenemos también una buena noticia, Jorge, cómo es la reaparición de Luis Tyson Navarro. Efectivamente, Luis Tyson Navarro, que tiene 29 años, que está todavía en una buena edad, pero que ha sido un boxador que, tras tener un magnífico récord, ha tenido esas fases de inactividad, primero por una lesión en la espalda, luego también asentó el subida, le fueron bien los negocios y parecía que había dejado el boxeo. Pero yo creo que a Luis Tyson Navarro le sigue picando ahí el gusanillo, es un joven muy competitivo y ahora va a tener la oportunidad de reaparecer cuando su último combate, ya decimos, fue el 1 de diciembre del año 2000. Es decir, pues han pasado más de tres años y va a tener la oportunidad de enfrentarse a Sandey Aderoy, un boxador con muchas derrotas, también tiene más victorias en Nigeria, pero que desde luego es un boxador normalmente duro que ha llegado a la distancia ante púpiles como Sandro Casamónica, como Santiago Rojas, como Stefano Zoff, es decir, es un boxador que suele perder sus combates, pero más o menos es de los que suele dar la cara y de los que suele aguantar. Bueno, pues es un combate, lógicamente, tras tanto tiempo de ausencia, prácticamente casi cuatro años de ausencia para Luis Navarro, que vuelve en la categoría del peso super pluma, una categoría que ha intentado mantenerse siempre en el pluma, pero bueno, ya también, pues es cierto que los años no pasan en balde, también la constitución física va aumentando, va muy fuerte, es un hombre musculado, como dices, y bueno, ya tiene, ha cumplido los 29 años, y como según nos comentaba, según nos comentaba, es un hombre que va a dar la categoría, él ya va a ir directamente al peso super pluma. Pues tiene 30 victorias, tan solo una derrota, fue en el año 96 cuando disputó el título de España del peso pluma, perdía los puntos con Manolo Calvo en la plaza de toros de Palma de Mallorca, de las 30 victorias, 25 conseguidas antes del límite, un boxador muy fuerte, pegador, que ha sido campeón del mundo hispano, esa derrota que tiene la única ante Manolo Calvo, y profesional desde el año 93, es que debutó muy joven, casi sin experiencia amateur, Luis Tyson Navarro, un boxador que también ha boxeado mucho fuera, como en Kazajstán, como en Rusia, como en Alemania, como en Suiza, que tiene muchas ganas, que cuando debutó era muy joven en el año 93, creo que no sé si ha llovido, que entonces era Luisito, ahora hay que llamarle ya a Don Luis, a sus 29 años, que va a ir a por todas, y desde luego le deseamos lo mejor en esta reaparición en el boxeo, porque es uno de los boxeadores que siempre ha tenido más tirón, más carisma, es un boxador muy llamativo, y ven a José Luis Serrano, el árbitro de la contienda, también fue un buen boxador, y es un combate que está programado a la distancia de seis, Luis Tyson Navarro, que vuelve a los cuadriláteros, la última vez que subió un cuadrilátero fue el 1 de diciembre del año 2000, estaba muy cerquita de hacer el título de Europa, y tuvo una lesión, una hernia, una operación en la espalda, que prácticamente le hizo dejar el boxeo, pero ahora ha reaparecido, se lo ha pensado mejor, quiere tener ese último intento, y vamos a ver en qué estado de forma se encuentra Luis Tyson Navarro. Pues vamos a ver Tyson Navarro, un hombre muy conocido por el aficionado español, un hombre al que se le ha echado de menos de los cuadriláteros, y a ver cómo reaparece, Sandekina de Ollu, es este nigeriano que reside en Barcelona, un hombre que actualmente está resistiendo los combates que efectúa ante fúgiles nacionales principalmente, y yo creo que es una buena piedra de toque para ver el estado de Luis Tyson Navarro, a ver qué tal se encuentra, y si pueden prender un camino ya que le lleve algún título importante, yo creo que quizás se echa de menos atención, vaya derecha, vaya derecha que le ha colocado, nada más empezar Tyson Navarro, vamos a ver... Pues ni medio minuto. ...Sulta Yaderoju, que está completamente veodo, está ido... Pues... Está ido... Pues KO de 10 de Luis Tyson Navarro, y además con una derecha clarísima, aquí no se puede alegar, bueno, porque no tenía ganas Sandekina de Ollu de seguir, un hombre que ha llegado a la distancia con boxadores como Stefano Zoff, o Sandro Casamónica, o Santiago Rojas, el cirujano, pero es que ha sido un derechazo tremendo de contra de Luis Tyson Navarro, que yo creo que se ha quedado con ganas de boxear un poquito más, para probarse cómo estaba de forma y de fondo, pero claro, ha encontrado con esa derecha definitiva, que le ha dado la victoria, y bueno, pues hay que darle la enhorabuena. Sí, sí, bueno, pues no podemos decirlo, la pena es que nos vemos... Mira, vamos a ver la repetición, porque yo creo que merece la pena, Iniciaba el movimiento a Derogu, iba a sacar su derecha, y cómo se adelanta Luis Tyson Navarro, se la juega, se mete en la distancia de la verdad, la tira con ganas, con una trayectoria un poquito en volea, un poquito descendente, y ha metido un derechazo tremendo, Luis Tyson Navarro, es un boxador que además, es de los que pega fuerte. Sí, pues aquí lo hemos comprobado, y además con decisión, mira cómo se la va a jugar ahí. Sí, pero el nigeriano además, no es un hombre que venga a caerse, ni mucho menos, no es el campeón del mundo, pero... Y eso es un auténtico golpe de contra, cuando estaba tirando a la derecha Derogu, Luis Tyson Navarro se adelante y mete la suya, para eso hay que jugársela, hay que ser valiente, hay que estar preciso, lo ha hecho ahí fantástico Luis Tyson Navarro. Es un golpe de verdad, que bueno, pues alguien del público quizás, pues si no conoce a Sendo Kidna Derogu, pues pensará que era un rival muy fácil, pero desde luego para Luis Tyson Navarro, con cuatro años de ausencia de los cuadriláteros, pues lógicamente, yo creo que es una victoria muy importante, y lo que decimos, lo que se echa de menos a Tyson Navarro, pues es un hombre que tiene que disputar, ya el título de España, en tres o cuatro combates. Tiene que ir a por él. Tiene que ir. Y yo creo que él... Con 29 años... Esa es su objetivo. Es su objetivo, ya lo hizo con Manolo Calvo, no dio la talla en aquel momento, Manolo Calvo era superior en aquel instante, pero yo creo que Tyson Navarro, con sus 29 años, pues necesita, yo creo que merece disputar el título de España, en este caso de la categoría superpluma, una categoría que está muy abierta, y que a él le puede venir muy bien. Pues la repetición de la derecha, pues inapelable. Pues inapelable. Muy bien, la victoria de Luis Tyson Navarro, yo creo que es una magnífica noticia para el boxeo español, la reaparición de Luis Tyson Navarro. Pues sí, viene muy bien, desde luego, y además sobre todo parece que no ha perdido la potencia de pegada, algo que ha demostrado a lo largo de su carrera profesional, que ahora ya va a los 31 combates, 31 victorias, una derrota y 26 caos. Bueno, pues un buen primer combate, buena victoria para Luis Navarro.